¿Qué es la denuncia? ¿De la asociación ilícita? Así es, sí. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, exactamente. ¿Lo denunciaron, Alberto, o no? Primer tema, nosotros nunca especulamos electoralmente ni políticamente con denuncias y causas de corrupción. Y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de la pergé. De organizador, de organizador. ¿De la asociación ilícita? Así es, sí. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, exactamente. Y lo que hice hoy, y lo que vamos a seguir haciendo, es una advertencia, Alberto Fernández. Que sepa que sabemos. Es una advertencia, Alberto Fernández. Que sepa que sabemos. Que ya está el antecedente de Alberto Fernández haciendo estas operaciones. Y que sabemos en qué está y qué es lo que está haciendo. Es que sabemos en qué está y qué es lo que está haciendo. Pero está advertido, digamos, pero no denunciado todavía. Está advertido, no denunciado, porque no especulamos electoralmente ni políticamente nosotros con ese tipo de cosas. Y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente. Lo vamos a incorporar en la denuncia. Esta mujer, ¿qué es? ¿Qué sería hoy? ¿Tiene algún cargo público? Es diputada del Parlasur. ¿Es diputada esta mujer? Es Parlasur. Falta de lo deber de funcionar el público. Entonces, digamos, si sabe algo y no lo denuncia, digamos, falta de lo deber de funcionar el público. Además, distorsionadora. Además, distorsionadora. Además, distorsionadora. Y además, caradura, digamos. Pero lo de caradura puede quedar para la casa. Lo que puede decir la justicia claramente es que es una extorsionadora clara. Y que para eso se prestan los medios de comunicación y periodistas que le dicen, ¡ah, no! ¡Ah, no lo denunció! ¡Ah, no lo denunció! Bueno, veamos el primer tuit de Laura Alonso. Y ya empezás ahora lo que vas a ver. Es realmente tremendo. La apriete a la corte. Empezó. Laura Alonso. Dale, Ariel. Bueno, ahí estamos viendo un tuit de Laura Alonso en el que ella escribe los nombres de todos los jueces del Tribunal Oral Federal 2. Dice, con nombre y apellido, Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, como para mandar a los trolls, mandar al ejército de cibersoldados a hostigar a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que eran los que tenían que decidir finalmente, primero, si le enviaban el expediente a la corte, y segundo, si ese envío venía acompañado de un escrito que dijera que se suspendía el inicio del juicio, hasta tanto el expediente volviera a la Corte Suprema. Como politóloga, Natalia, ¿qué efecto tiene en las redes esto? A ver, el efecto en las redes tiene que ver con cómo se posiciona la gente previamente en las redes. Tenemos una idea de que las redes tienen que contribuir al debate democrático, a que todos podamos debatir, a una idea muy racional de las redes, ¿no? Pero en las redes también estamos buscando afecto, buscando comunicarnos con el que piensa con nosotros. Entonces, este mensaje no cae en las redes, en un territorio, en una página en blanco, ¿no? Claro. Este mensaje cae en un electorado, en un ciudadano, en un usuario de redes, que piensa previamente de una determinada manera. Entonces, este mensaje cae para el votante de Cambiemos, o el usuario que ya piensa previamente una cosa de una manera, y para el, digamos, kirchnerista, pongámosle, de otra manera. O sea, tiene un efecto distinto. O sea, el funcionario sabe que asusa a su gente, digamos, que salgan a jugar en contra de la Corte, para que la Corte se sienta corralada y vuelva para atrás con su decisión, digamos, básicamente. Pero ese efecto no lo podemos comprobar. Lo mismo que no podemos comprobar un mensaje de este tipo, qué efecto tiene para cambiar un voto. Es decir, nosotros sabemos que, digamos, estos mensajes están dirigidos a lo más polarizado del electorado, digamos. Eso es lo que podemos saber. Porque se busca esta reacción más intensa, más rápida, porque este mensaje lo que busca es una reacción rápida, es el retweet, es el compartido. Bien. Ya, Américo, dame un segundo, tal, se sale de la vaina, Américo, pero quiero que vean lo que viene. Porque lo que viene es muy grave. Dale, Arel. Tuvimos hasta acá el comentario de Elisa Carrió, diciendo que quizás tenían escuchas en el marco de una causa, escuchas en el marco de una causa que estaba en secreto de sumario. Bastante raro ese mensaje. Después viene el tweet de un funcionario público, y tras cartón aparecen una andanada de mensajes en las redes sociales, por personas que no existen, digamos, por trolls, por cuentas que no están identificadas con nadie, que empiezan con, va a haber una manifestación, en la corte avisan que esa manifestación podría tener disturbios, ya se hablan de violencia, vamos a mostrarle a los tweets. Y empiezan a apretarlo a Rosati. Y empiezan a direccionar el apriete, el hostigamiento sobre el juez de la corte, Horacio Rosati. Gladys, un usuario que no existe, ya lo estuvimos buscando. Por favor, volví a Gladys, porque lo que dice es tremendo. Hay uno que dice, Horacio Rosati, juez de la Corte Suprema, que pidió que le remitan los expedientes de Cristina. Está alojado con un séquito importante en el Hotel Sol Arrayán de Villa Langostura. Mirá cómo empieza a marcarle. Participando de la jornada de juicios por jurados. No se lo ve leyendo del expediente de Cris. Le clava Gladys, que no existe. Este mensaje ya hace pensar en la corte, hace sentir un tufillo de inteligencia. Ya paran un poco la pelota y dicen, acá hay algo raro. Acá nos están mandando un mensaje que va más allá de la diferencia política o judicial que podamos tener con el gobierno de la turno. Atención, contesta, de Aníbal, que tampoco existe, lo hemos rastreado. El juez de la corte, Horacio Rosati, tiene seis departamentos y una casa en Argentina. Un departamento en Punta del Este, más de dos millones de pesos en cuenta, de paso, en el Calafate y pone abajo... Bueno, si esto no es tufillo de SIDA, hermano... Bueno, esto sigue generando un poco de clima. Esta información que aparece en este tuit, alguna de ellas es pública, porque figura en la declaración jurada de Rosati. Pero la publicación en redes sociales es toda una novedad. Pero no se detiene acá, sigue avanzando y acá ya empiezan a sonar las alarmas de la Corte Suprema de Justicia. Veamos los tuits que siguen. Y aparece Marta 61, Horacio Rosati está ahora en el Hotel Sola Razzan y Espada de Villa Langostura. Dice, pensé que estaba estudiando las 70 cajas de la causa de vialidad para que el 21 de mayo todos los procesados se sientan frente al Tribunal Oral Federal número 2. Pero me equivoqué. La presión que les meten a los tipos es realmente tremenda. Y yo insisto que estos tuits están generando cierto caldo, cierto clima, pero no está todavía el más grave, que lo vamos a ver a continuación, que es el tuit que directamente impacta en el corazón de la Corte Suprema de Justicia. Lo escrochan directamente al juez Horacio Rosati. Dicen dónde vive. Le mandan directamente a la gente. Vayan ahí. Está ahí el juez Rosati. Obviamente que tapamos la dirección para preservar su teoría. El impresentable Rosati da la dirección, vive en tal lugar, tercero B, por si alguien le quiere hacer saber lo que piensa, estos tipos nos deben vivir más tranquilos en la Argentina. Está hermoso, Pablo, esto, ¿eh? Aparte, el nombre me encanta, Lija Número 3. Lo que está haciendo es una operación de lijado sobre la capacidad del juez para estar sereno en lo que tiene que ser su función central, que es impartir justicia. ¿Cómo puede un juez estar sereno si lo aprietan? Y lo aprietan con esta información. Ese usuario, antes de poner este tuit, había ofrecido, decía, yo tengo la dirección de Rosati, si alguien quiere que me la pida, nadie se la pide, y directamente manda ese tuit, lo manda a las redes. Directamente, así como lo acabamos de ver, lo manda. Si ya no está D'Alessio, nadie se lo va a pedir. Después lo borra, pero llegamos a capturarlo, y créeme que ese tipo de informaciones en la Corte Suprema hizo mucho ruido. Mucho ruido, porque ahí había un mensaje que ya no tenía que ver con diferencias políticas, con diferencias judiciales. Acá había inteligencia pura, había alguien dando la dirección de un juez de la Corte, de los ministros de la Corte, que son los jueces más importantes a nivel judicial de la Argentina. Sí, claro. Como vicedecano de la Facultad de Filosofía, ¿qué tiene para decir de esto que nos pasa? Eso sí corresponde, ¿se entiende? Sí corresponde que vayan presos, pero no por este mamarracho, porque lo hemos visto nosotros. Yo no soy abogado, soy un simple boludo que lee una causa, y se da cuenta que es un mamarracho. No se puede mantener. No hay forma. Lo lee un heladero, un carpintero, un médico, un docente, quien quiera, y te das cuenta que la causa va a caer. Entonces, este tipo de acciones, lo que están generando, es ese clima desestabilizador para cuando la causa se caiga. Mientras esto ocurría, mientras vemos lo que pasaba con las redes sociales, dos de todos los jueces que tenían que intervenir en el devenir del expediente, si quedaban en el Tribunal Federal 2, iba a la Corte, si iba y volvía rápido, tuvieron dos episodios, que me pidieron que por favor no explayara, pero que podía decir que tenían que ver con situaciones muy extrañas que ellos sintieron que eran alertas vinculadas también con la inteligencia. ¿Dos jueces de la Corte? No de la Corte, dos jueces que tenían que intervenir en si el expediente quedaba en la Corte, si el expediente volvía al Tribunal, es decir, había, ahí hay ocho jueces en cuestión, digamos, entre los cuatro que integran el Tribunal y los cuatro que integran, que tomaron la Corte. Se acercaron a vos y te dijeron que habían sufrido episodios en la calle de apriete, digamos. Situaciones muy extrañas que ellos podrían calificar si se ponen a pensar qué fue lo que pasó, que eran mensajes extorsivos de alguna manera. ¡Gracias! ¡Gracias!